La endoterapia o vacuna para los árboles es un procedimiento que previene y combate diversos tipos de plagas y consiste en inyectar una sustancia fitosanitaria en el tronco para que a través del sistema vascular del árbol se eviten a los organismos dañinos y se combatan las zonas enfermas del árbol. En este caso, por ejemplo, se utiliza mucho para control de insectos o enfermedades o se podría también hacer fertilizaciones por esta misma vía. El procedimiento de inyección es muy fácil. Primero que se tiene que hacer es hacer algunas perforaciones en el árbol con una diferencia, una distancia de 20 centímetros en cada una y una altura entre 5 hasta completar toda la circunferencia del árbol. ¿Esto para qué es? Esto nos permite introducir estos taquetes que tienen una válvula checa adentro. Lo que hace este taquete tiene la función de dejar meter un fluido pero no lo deja salir. Dicha vacuna ofrece resultados positivos y busca salvaguardar un sinnúmero de especies de árboles en diferentes ecosistemas. Todo depende de qué estemos tratando y qué tan severo sea el daño del árbol, qué tan enfermo esté o qué tan plagado esté también. Con información de Verónica Torres Lizama y Erick Galicia, imágenes de Zajib Ramírez, enviados Notimex.